Son 18 las torres que conforman el complejo habitacional, unas ya terminadas, otras en construcción o sin los acabados prometidos por la empresa que las edificó. Solo 70 familias habitan sus inmuebles formalmente, el resto aún permanece a la espera de protocolización o por la entrega de sus apartamentos. Hemos tenido, de hecho tenemos vecinos que están viviendo ya aproximadamente más de un año en el conjunto y aún no protocolizado. Cuando entramos a la medida de intervención temporal de parte del gobierno, la constructora ha hecho muchos cronogramas de entrega o fechas de compromiso en los cuales ha incumplido 170 aproximadamente, 176 familias que están en espera de entrega de sus viviendas. Aquellos propietarios que ocupan sin protocolizar dicen sentirse preocupados, no solo porque legalmente no les pertenece sino también porque no cuentan con algunos servicios. Sí, nosotros lo que tenemos es un certificado entregado por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, en el cual nos da la potestad de ocuparlos por 90 días. Pero no tenemos la protocolización. La entrega total, ya sumando las ocho torres, estaríamos hablando de 356 familias. Casi no llega al 20, 25% las personas que verdaderamente han protocolizado. Bueno, nos entregaron unas torres donde los ascensores no están en funcionamiento, no hay conserje, no hay quien recoja la basura. A finales de noviembre del 2010, cinco familias tomaron a la fuerza sus inmuebles. Las mismas permanecen allí, al igual que uniformados de la Guardia Nacional, para evitar que nuevamente otros propietarios que están a la espera tomen la misma medida. Gracias. 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 Gracias.